¡Ay, mi linda pasñacha! ¡Contigo quiero bailar este rico pumpín! ¡Claro! ¡Hombres y mujeres vamos a bailar! ¡Polecido alegre de Juanita Pablo J! ¡Simplemente nadie! ¡Solitaria! ¡Solitaria de cangallo! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡El mando así! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Rico! ¡Solitaria de cangallo! ¡Solitaria de cangallo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!